Buenas noches, somos pocos, pero aquí estamos con Violeta Batrientos. Quiero agradecerle de todas maneras la presencia aquí y agradecer al Centro de Arte Moderno la cocina que nos ha dado. Violeta está un poco de pasaje por aquí, por España, se quedó unos pocos días, así que hemos aprovechado para poder escucharla, poder que ella misma nos hable de sus libros y escucharla sobre todo leer su poesía. Violeta es doctora también de estudios hispánicos y latinoamericanos en la Universidad de París VIII. Se doctoró con la tesis La imagen del cuerpo en la poesía peruana contemporánea, estudio de la representación del cuerpo a través de la poesía peruana del siglo XX. Es articulista y conferencista en temas de derechos humanos, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Perú y también de la Universidad Mariano de San Marcos. Los primeros libros de Violeta son ya de ahora de unos 20 años. El Isir, su primer poemario salió en Lima en 1991. El innombrable cuerpo del deseo también en Lima en el 92. Tras la puerta falsa en el 94. Carlin de las Helicias, París en 1999, que es este libro que tengo yo aquí, que tengo la oportunidad de leerlo antes de conocerla. Bagicomics, 2003. El libro de la serpiente, Lima, 2004. Cosas sin nombre, Buenos Aires en 2009. Este pequeño libro, bastante pequeño pero bastante bonito. Este libro, una edición bastante simpática de la persona, es muy bonita. Y los libros que vamos a presentar esta noche, que son sus tres últimas producciones, que se digamos que se incluban en los países libros de artista. Que son libros además bilingües, en francés y en español. La Cota de Jové, con un libro de artista con grabados de Olga Verne Niño, París en 2007. Pache Boland, libro de artista con grabados también de Olga Verne Niño, y música de Maculada Cárdenas, de París en 2010. Es un disco que va musical que acompaña a este libro y que también tenemos la oportunidad de escucharlo. Y el último libro es Fargo Voyage, libro de artista, también acompañada con grabados de Olga Verne Niño, de París en 2012. Poemas suyos han sido publicados en antologías, artes afroamericanas, como peruanas. Realmente para mí es un gusto poder presentar aquí a Violeta, y sobre todo poder hablar y ver esos libros, porque son libros que no solamente son libros para leer, sino son libros para leer. ¿Cómo llegaste a este tipo de libro, de producción, de publicación? ¿Cuándo conociste a Olga, quizás? Y a ver, les cuento amigos, gracias por haber estado acá con mi tío. Mira, bueno, como tú dices, empecé a trabajar hace 20 años en la poesía, luego me vine a París entre el 92 y el 99 a hacer un doctorado de literatura, y en ese lapso fue que me hice amiga de Olga Verne, que todavía no hacía grabados sino pintura. Olga es una artista peruana, y bueno, en un momento ya conocía mi poesía, y más adelante, cuando se dedicó al grabado, se interesó entonces por ilustrar un poemario mío, que fue este de La Puerta Falsa. La Puerta Falsa, exacto. El libro estaba hecho, porque había salido en 1994, era un libro existencial, y bueno, a Olga me interesó estos temas, y escogió cuatro o cinco poemas del libro, para luego ilustrar el libro, o inspirarse más bien en la poesía y hacer sus grabados. Entonces fue así como se hizo este primer libro. Más adelante, creo que pasaban dos años, publiqué este libro de cosas sin nombre, que también tiene otra factura así existencial, y me dijo que, bueno, escogí algunos poemas para luego hacerlos grabados, y si era posible, me dijo, podríamos hacer también el experimento de envidiarle los poemas y los grabados a una tercera persona, que era la música Inmaculada Cárdenas, que estaba, digamos, haciendo creaciones en lo que es este paisaje sonoro, ¿no? Y así fue, más o menos, ¿no? Le pasamos el producto ya final a Inmaculada y de hecho a la música. Digamos que la diferencia que existe ya entre el primer libro, la poca de Roubaix y este otro, también está en que, por ejemplo, el primer libro son generalmente poemas, estos son como cosas poéticas. Sí, sí, sí. Es decir, que hay un sentido muy narrativo en este libro, que cambian un poco las cosas. Claro, claro, claro. Se mataron mucho. Son como instantáneas. Y el tercer libro, ya fue más bien a la inversa, ¿no? O sea, Olga me envió sus grabados y me dijo que creara, digamos, poesía o cosa poética para ellos, ¿no? Sí, sí. Así que, un poco percibiendo las sensaciones de los grabados que me había dado porque eran un poco abstractos. Fundamentalmente eran restos de barcos, porque ella tiene una casa de campo que está junto a una costa donde quedan esqueletos de barcos, ¿no? Y se los ve muy bien porque es una zona en que la marea baja, en Letaña del Norte, y entonces ves que el agua se va y es muy fuerte la percepción, ¿no? Es como algo así como una suerte de cadáver que ha quedado solamente en el esteleto, ¿no? Sobre el lecho húmedo. Y eso pasa todos los días, ¿no? O sea, todos los días sube el agua y todos los días baja. Pero lo que llaman eso es la pared alta. Alta y arriba baja. Entonces, en base a estos grabados, fue que hice algunos poemas y los utilizamos como final de viaje, fin de viaje, en la lesión también al final de la vida, ¿no? Sí, sí. Porque es un libro que es distinto a los otros en ese sentido también. Se nota mucho cuando, ahora cuando lo lea en los poemas, que hay una implicación muy intensa entre el trabajo y la poesía, ¿no? Claro. Además, este sentido del vestigio, de... Tú, por ejemplo, compagas, ¿no? El barco encallado con el esqueleto del pescado, ¿no? Sí. Pescado muerto. Sí, sí, sí. Entonces, hay una... Eso lo hace mucho más cercano, digamos. Digamos, aunque estás hablando todo el tiempo de la muerte, porque tiene mucho que ver con la muerte, con la descomposición de los cuerpos también, ¿no? Porque, digamos, está... Hablas de las partes del barco, no del barco entero, el barco que se comienza a desnobrar, de alguna manera, ¿no? Porque ustedes eran... A deshacerse, ¿no? A deshacerse, ¿no? Entonces, yo creo que eso se nota mucho con el grabado, que también deja, a pesar de que es un gofrado, es decir, que no es un grabado, es un grabado sobre el pico sobre el blanco, digamos, ¿no? Claro, como una huella de agua. Como una huella de agua, así que no es como... No se ven los colores ni nada, eso es solamente como una huella de agua. Uno tiene la sensación de que es algo que está en ruinas, que está agarrándose, y la sensación también de la muerte, ¿no? Del fin del día de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que en ese sentido, las formas en que has construido el libro, digamos, se sienten cuando uno lo lee. Sí, de hecho, que ha causado mucho impacto. O sea, estos libros han sido expuestos más que nada con Olga. Yo, de mi parte, soy un poco floja en ese sentido. O sea, y además muy poco así marquetera de mis cosas, ¿no? Pero ella, como participa mucho en mercados artísticos y en exposiciones, estos libros los han expuesto varias veces en Francia, ¿no? Y hemos metido varios, porque en cada tirada habrá, pues, más o menos siete o diez libros. Entonces, más que nada, se han venido en Francia, ¿no? Y en el momento de la exposición la gente ha quedado muy impresionada, ¿no? Porque en los tres libros hay esa coincidencia del tema existencial, ¿no? Y de esa llamada sobre sí mismo, ¿no? Y entonces, la gente se ha sentido bastante tocada. Exacto. Sí, sí. Es muy interesante también porque yo conocía cosas sin nombre, ¿no? Lo había leído, digamos, en un formato muy normal, sencillo. Y ahora lo he leído, pero en el otro formato, ¿no? Y cobra otro relieve. Es decir, el libro se hace mucho más intenso, se hace mucho más fuerte, digamos, ¿no? El espacio del papel, el espacio, digamos, en que se contiene el poema, le da como un realce, ¿no? Entonces, uno se siente mucho más cerca, más cercano de la escritura, de lo que está pasándole al poeta dentro de esta escritura, ¿no? Y eso es extraño porque normalmente, claro, no me pasa mucho, digamos, haber leído ya el libro en este formato y leerlo en el otro, ¿no? Entonces, uno siente la diferencia de lo que es la compañía, digamos, del artista, en este caso, de Olga. Porque Olga no solamente hace los trabajos, también escoge el papel, hace las latas. Es todo el conjunto. ¿Por qué no lo enseñamos de una vez? Por supuesto. Para que lo quieran eso, ¿no? Es este de aquí que se llama... En el libro original es cosas sin nombre. Bueno, entonces, de ahí se escogieron algunos poemas que pasan a ser páginas sueltas, ¿no? También un nombre así, muy poco llamativo, ¿no? Páginas sueltas, ¿por qué? Porque las páginas, en realidad, están así. No están formando un libro y son como intercambiables en orden, ¿no? Ahora, la artista plástica lo que eligió, en vista que los poemas eran sobre el tiempo, la finitud de la vida, eligió más bien dar colores vivos, ¿no? Y movimiento en cada imagen. Esa fue la intención, ¿no? De ella. Entonces, puedes intercambiar los poemas y las imágenes, ¿no? Porque todos son como... O sea, las imágenes se pueden nutrir de todos los poemas. No es que un poema corresponda a una imagen y se basa, ¿no? Aquí hay otro grabado, ¿ves? Y son así intercambiables. En medio, bueno, de texto, en español y la imagen, está también la traducción en francés. En la traducción en francés, sí la trabajé con un poeta en francés. Lo hicimos como un taller de traducción ahí. Esto es otro grabado. Entonces... Y en ese libro hablas además de instantes... Este es un... Un trago. ¿Cómo dices? Y en ese libro hablas como de instantes, ¿no? Porque son temas de... Por ejemplo... Salta de la muerte, evidentemente. El tiempo. El tiempo. Y... Pero lo que me ha gustado mucho de estos textos en prosa, es que tienen como una secreta emoción. Sí. Es decir, porque la poesía de Violeta es una poesía bastante esencialista, pero también es una poesía muy intelectual, muy pensada, ¿no? Pero dentro justamente de esa especie de hermitismo, corre como una secreta emoción. En ese libro se siente mucho. A mí me encanta el poema que está aquí también, y que aquí es el número 7, donde... A ver si lo cantamos... Ahí está el siguiente. Sí, el siguiente, ¿no? Cuando dices... Ah, sí. Sí. Bueno, pasó la vida entera, ¿no? Tú lo vas a leer, etc. Y dice al final, ¿no? Del otro lado, su emoción era tremenda. Entonces, siempre hay una tensión, y hay una emoción que se siente en todo el libro, que es como si corrida por entre las venas, ¿no? De una cosa que es seria, de alguna manera intelectual, hay como una tensión muy emocionante dentro de estos textos. Claro, porque... Este libro en particular, las cosas sin nombre, son como instantáneas, ¿no? Aparte, bueno, mi poética y yo cambio generalmente de libro en libro, y cuando empecé a hacer estas prosas, bueno, pensé algo así como en los cuadernos de Paul Valeri, ¿no? Este... Una reflexión cotidiana. Lamentablemente, bueno, la rutina me ha ganado, y a veces, este, no puedo hacer mi reflexión cotidiana y escribirla, ¿no? Pero durante al menos dos años sí la estuve trabajando, ¿no? Entonces se trataba simplemente de coger observaciones de... De nada, de lo más banal, para... Así, este... Ilustrar aquello que me parecía... Estaba en el fondo de todo, ¿no? Por ejemplo, el libro se abre como una suerte de arte poética. Te dice así, ¿no? Esto no está en el otro conjunto de grabados. Ella lava la ropa y en esto no parece haber nada de poético. Tan solo el descubrir del agua sucia entre ropa vieja. Ella no puede imaginar lo oculto en este instante banal y repetido. La poesía cotidiana se pierde, imprescindiblemente, en la rutina. ¿No? Entonces, simplemente estoy observando a una mujer que lava la ropa y haciendo una reflexión sobre esto, ¿no? ¿Sobre lo ordinario, sobre...? Claro, es que la rutina y lo cotidiano, el instante es el que teje, digamos, hasta los más grandes momentos de historia. Es un poco lo que digo también en un poema acá, ¿no? Que sí está puesto aquí. El sonido de los relojes rodea al mundo. La medida del tiempo universal es un pacto de caballeros. Una maquinaria elegante que encaja las acciones del universo en un bolsillo. Los grandes momentos se reservan y añejan para siglos después. Las milésimas, en cambio, tienen rumbo desconocido, como aquellas partículas de polvo que estallan entre cada tomo de historia. Entonces, es como irles venusando, ¿no? Y este poema te lo dice, ¿no? Desde las milésimas de segundo cómo se llega a hacer la historia, ¿no? Y las milésimas, bueno, nadie tiene en cuenta las milésimas, ¿no? Pero ahí están, están formando parte de un todo. Eso se repite mucho en tu poesía, ¿no? Esa especie, por ejemplo, de desarticulación de la unidad para ver lo que las impone. Claro. Eso sí, eso lo he visto también, no solamente en el cerebro, sino en el ojo también, tras la puerta falsa también se siente. Entonces, esos cambios, ¿no? Y hasta en el fin de viaje también. Esa sensación, digamos, de desarticular la única unidad para que, digamos, las partes cobren una nueva vida, una vida distinta, ¿no? Secreta, de alguna manera. Dice eso, creo que en el último fin de viaje, ¿no? Este, su último secreto, para que devenen su último secreto, ¿no? Claro. Esos huesos de pescado, esas tablas, los barcos desmembradas ya, devenen su último secreto. Exacto. A eso me refiero, ¿no? Lo dice otro poema también, que es uno de los últimos de aquí, ¿no? Cada día y noche son una jornada. En sueño o en vela, la permanencia del mundo está ahí. Lo visible o lo invisible, lo tangible o no tangible, toma forma al momento de decirse. ¿No? Entonces, es este intercambio. O sea, el día y noche va a estar despierto o en sueño o ver algo, ¿no? Pero todas esas partes, los opuestos, forman un todo. Sí, sí, sí. Y lo interesante es compuernos también para ver cómo son todos. Claro, es esta cosa de analítica, ¿no? Sí, sí, sí. Que te muestra otro ángulo de la vida, ¿no? Es ese por más que crees, pero yo te quiero hacer lo que nos va a gustar a todos. Sí, sí. Bueno, este es un poema más bien de la parte social mía, ¿no? Que es observando justamente este ir y venir de la gente porque dado que este libro ilustraba los momentos, también ilustraba los movimientos, ¿no? No. Pasó la vida entera planeando cómo huir. Tramó rutas, cuartadas, trucos y cuentos creíbles. Reunió detalles de vidas diversas para imaginar aquello que no era, aprendiendo todo como un buen actor. Falseó partidas, registros, cuentas bancarias. Preparó maletas. Alistó prendas para un clima no habitual. Adoptó gestos y desapareció. Del otro lado, su emoción fue tremenda. Bueno, esto es algo así como diríamos un migrante o alguien que quiere cambiar de vida, etc., ¿no? Y que más o menos lo que voy desmenuzando aquí son todas aquellas cosas que nos hacen ser un personaje, ¿no? O sea, no es como un vestido, tengo un nombre, estoy en un registro, tengo una cuenta bancaria y todo. Eso crea ese personaje que somos, ¿no? Pero que tal vez no somos. Y hay otro poema, para terminar de hablar de este libro, que un poco pinta lo que ocurre también con todos. Porque a mí me gusta como... Siempre hablar de aquellas características universales, ¿no? De todos los seres humanos porque, como tengo una aspiración democrática, me gusta hablar de aquellas características que nos hacen iguales. Al menos en la ficción. Y entonces, este dice así. Murió sin conocer tantos lugares. Murió sin saber secretos de familia, sin volver nunca a su pueblo ni ser reconocido allí. Murió sin amar a la mujer de su vida, ni probar la ternura que otra le había dado. Murió a secas. Eso sí se cumplió. Y su muerte fue como casi todas las muertes. No llamó la atención. Fue un hombre más, llorado por pocos, que asumieron rostros graves y vestidos de vida. Tuvo tiempo de sobra. Pero murió como todos. Antes del tiempo. Y esto es bueno. Las soluciones que todos tenemos. Y siempre nos queda algo por hacerlo. Como en los viajes. Yo creo que como soy una viajera así impenitente. Bueno, el hecho de viajar ha sido una experiencia vital y fundamental mía, ¿no? Porque eso me ha permitido conocer las costumbres de cada sitio al que voy. Y observar, siempre estar con esa visión. Como a veces habla todo el viajero que es como turista o el viajero medioantropólogo, ¿no? Y reflexionar sobre aquellas cosas que son distintas y comunes en diversas comunidades. Además, en el libro, en el fin de viaje, es muy interesante. El único poema habla justamente de la experiencia del viaje, ¿no? De la despedida, ¿no? De que despedirse, de alguna manera, es dejar un pasado de lo que se ha sido, ¿no? Dejar el lugar, pero también lo que ha sido el ser humano en ese lugar. Para enfrentar otro, otro espacio nuevo, ¿no? Y entonces, tú dices todo eso, que de alguna manera uno elige uno de esos espacios, ¿no? Uno elige el presente y el futuro. Luego que aquí llegamos, ¿no? La posibilidad, ¿no? Pero que eso es simplemente una elección, que podría haber sido lo otro también. Entonces, de alguna manera, como una partición, un desoblamiento del viajero, digamos, ¿no? Dos, ¿no? El que se queda y el que se va. Y elige una de esas dos posibilidades. Pero es una elección, ¿no? Así es. A veces parece duro. Sí. Pero bueno, pasemos al libro dentro de la puerta falsa. El libro que tiene es el mismo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahora que se ha leído ella, ha leído los poemas, podemos escuchar la música que Maculada ha preparado para este libro, ¿no? Sí, que es una pieza muy corta, ¿no? De tres minutos. Perfecto. Perfecto. How ¡Gracias! 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 Sorprendente. Sorprendente. Tuvimos la oportunidad de verla el sábado, por la pena, porque quería estar presente aquí también, para explicarles ella misma un poco su trabajo, pero bueno... Es española, es profesora de la Universidad de Santiago de Castela. Ella era compositora de música electroacústica, y lo que ella llamaba falsajes sonoros. Entonces ella nos comentó que recibió los poemas tuyos, había leído el libro, y vio también los grabados de Olga, y que realmente, pues leyendo tu libro, quedó muy impresionada, pero en el oído le quedó algo, ¿no? Y que entonces sí que se interesó en hacer esa composición, ¿no? inspirado en los... Claro, esa composición que mezcla, como ven, este sonido, digamos, fabricado por humanos, ¿no? De máquinas, de... de trenes, de relojes, y los sonidos de la naturaleza, ¿no? El agua, los pájaros, ese viaje de la vida, parece, ¿no? Sí, entonces... Bueno, el libro habla de la muerte, mucho de los instantes, y otros que son diversos, además, ¿no? Este... Yo creo que ella lo refleja bastante bien también, ¿no? Es extraño cuando dices esto, porque, bueno, esta música es así, ¿no? Hablamos un poco sobre el proceso, ¿no? Y como ella capta, este... la música, pues... en la calle, en la materia sonora, ¿no? Es decir, lo que trabaja, a través del ordenador, ¿no? Entonces, y después lo reconsumir, digamos, ¿no? Y bueno... Bueno, podemos pasar, si quieres, al próximo libro tuyo. Listo, el que escribí primero, que es el Tras la puerta falsa, que es un libro, bueno... escrito... Fue el primer libro que escribí, ¿no? Cuando tenía, creo que... tres años. Y que escribí de un tirón, además, creo que lo escribí todo en dos tardes. Porque tenía tantas que decir. Y... Y es un libro, bueno, que... que tiene que ver, este... Creo que con mi reflexión, en ese momento, acerca de qué hacía yo en el mundo, ¿no? Es un libro más bien del nacimiento, y para cerrar con el libro que más bien habla de la muerte, ¿no? Y esto es muy simbólico, ahora que acabo de cumplir 50 años, hace 15 días. Por eso es que hice este viaje, como para marcar un... un hito... de sobrevivencia. Bueno, este libro empieza con una traducción así. Sin darnos cuenta, podríamos entrar en casa por una puerta falsa, que nos inicie en un equívoco y angustiante recorrido de entradas y salidas, vacíos en doble sentido, del que sólo escaparemos descubriendo que las cerraduras de nuestra casa son hostizas. Yo lo que quería decir con este libro es que... todo el libro en sí era una casa, ¿no? Entonces, la estructura del libro es que cada poema es una habitación de la casa. Y cada título, entre comillas, es la clave o llave que da entrada al poema o da entrada a esa habitación. Entonces me detuve en el baño, en la cocina, en el comedor, etc. Y luego, cuando Olga leyó el libro, escogió algunos de los poemas, que más de la marcaron, para hacer los grabados, ¿no? Entonces, este es un grabado que está acá, con la carátula. Y es un grabado que fue hecho en un soporte de CD. Entonces, este fue un soporte que ella estuvo trabajando más o menos tres años, haciendo grabados sobre CDs. Y, bueno, hay otros grabados que van poniéndose aquí en conjunto, ¿no? Este sí tiene un orden, a diferencia del que les hemos mostrado. Y el primer poema con el que empieza es Nacimiento. Miro por el ojo de una aguja y descubro que el hilo conductor me trajo al agujero. El grabado. En pañuelos. Perdí el hilo con que bordar mi existencia. Adornarla. Grabar sus iniciales. Ahora. Es como una imagen muy femenina, ¿no? De alguien que está bordando y que se hinca, ¿no? Pero ese inconsito es la... el que le... el que le indica que está viviendo. ¿La página suelta está en francés o...? Sí. Es la traducción en francés. Exacto. Pasatiempo. Muevo mis manecillas en la arena del reloj. Estás perdiendo. El tiempo se te escapa entre los dedos. Y un poco para cerrar... El poema que, bueno, en este libro está el final, pero en el libro original está el inicio. Que tiene un título que es este. Olvido inmemorial, ¿no? En una posición. Todos los días regreso a casa y olvido la llave dentro hace varios años. Hoy no hay quien me abra. Mi obsesión quedó en la calle. Y habrá que esperar a que vuelva una vez más para entrar al laberinto maternal que hace difícil encontrar la salida. Estos poemas, bueno, me acuerdo, fueron escritos un poco así en... Bueno, no fue una influencia directa, pero después, bueno, que... Que más o menos lo asocio a los poemas cortos de Alejandra Villarmil, ¿no? Esta poesía, aunque no es surrealista, es esta reflexión sobre la vida. Además, eran unos años muy difíciles para mí en que me interrogaban mucho al respecto. Sin ellos seguir viviendo, ¿no? Esta decisión consciente, ¿no? De seguir en la lucha, etcétera. Bueno, hay algo como de psicoanalítico en todo, en todo el conjunto, ¿no? Porque siempre hay una relación entre, por ejemplo, el hilo con el cordón umbilical, o, por ejemplo, aquí el olvido, ¿no? Me olvido de algo porque es un fallo, porque en realidad no quiero entrar a esa casa. La casa es mi yo, pero al mismo tiempo es mi madre. Y hay todo un laberinto en esta casa que me hace angustiarme, ¿no? En el libro original hay un poema de cierre que se llama Cerradura Postiza, ¿no? Como para dar la idea de que en realidad todos estamos atrapados en esta casa que es la vida, ¿no? A la que hemos llegado por este libro. Y que finalmente a veces tenemos una alucinación que nos angustia, pero que no es cierta, ¿no? Por eso las cerraduras son al final postizas, no es algo que sea real, ¿no? Y de eso, bueno, yo me empecé a dar cuenta en ese momento. Yo pienso que, por ejemplo, el tema del laberinto se repite bastante también en los poemas de este libro. Y que sí, está la parte del engaño, el tema del engaño también. Claro, tras la fuerza falsa, ¿no? El tema del engaño que está ahí, digamos, si te das cuenta del engaño comienzas a romper la vida. Exacto, exacto, exacto. Seguramente te das cuenta de eso cuando comienzas a salir del laberinto. Sí, sí, sí. Por eso la introducción que decía que podíamos entrar en todo este recorrido vital por una puerta falsa, o sea, por una puerta que no es la principal. Y en ese sentido, en lugar de estar yendo en un camino ordenado, nos metemos en un camino angustiante, ¿no? Pero que finalmente no es la angustia, o el camino no es angustiante en sí, sino que nosotros somos los que lo hacemos angustiante. Exacto, exacto. Así es. Y bueno... Y el último... ...es el más grande, el más grande del cuarto, que fue el que más bien escribí a partir de los poemas de, perdón, de los grabados de Olga, ¿no? Esto es un poco difícil de visualizar porque son mostrados que hay que ver así como a contraluz, ¿no? Desde ya, en la carátula, aquí tienes un poco... no sé si se nota, ¿no? Así la curvatura del... del aprobado de la copa de lo que fue el barco. Ajá. Y luego, eh... Vamos a enseñar los grabados primero. Ajá. Son como, como maderos, ¿no? Están allí, en diversos ángulos. Entonces, eh... Viendo el conjunto, pues, que escribí el poema... los poemas, ¿no? Que me transmitieron esa... esa sensación, pues, de... En fin... A ver, el primer poema... Después de la noche, el día. Después del canto, la palabra escrita. Después de la mar, la orilla. Como la muerte, cumpliendo con simetría su pacto con la vida. El segundo poema. Por fin ha engañado y dado con su esqueleto a tierra. El enorme pez yace al sol, inerte. Ahora es pasto de la imaginación que lo desnuda, hueso a hueso, hasta develar su último secreto. Y el último poema. Fin del viaje. Las despedidas. Las despedidas se hacen inevitables. La nostalgia crece, aunque fuera por unas horas, hasta que el presente ocupa la mente del viajero. La realidad se divide ahora en dos. En aquella parte que quedó atrás y la que continúa su camino. Sin embargo, cada parte tiene una vida simultánea, invisible la una para la otra. Y escogemos solo una, en la ilusión de que nada más existe. Así pasamos los días sin darnos cuenta. Soltamos la cuerda de una mano a otra, sobre el vacío. Pero tengo que reconocer en esto, ya que hay un argentino presente. Ya mencioné un argentino de que se me favoriza el nombre. Pero que al escribir este libro, bueno, yo había leído ya hacía mucho tiempo, ¿no? Y después, cuando escribí, sobre todo este último poema, la poesía de Roberto Esparrot. Es uno de mis autores preferidos. Como en la casa, siempre que voy a Buenos Aires estoy presente, ¿no? Como en la casa, con Laura, que fue su esposa. Y creo que eso, como que ha tejido también el resultado que ahora se acaba de mostrar. De verdad que es un texto muy interesante, sobre todo porque habla de algo que es muy constante en tu vida. Y ha sido el viaje, ¿no? Sí. Las constantes despedidas, ¿no? Habíamos un poco conversado sobre eso, de estar aquí, estar allá. Y ahora tú nos dices que, de alguna manera, te has regalado un viaje para celebrar tus 50 años, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves esto de, digamos, y qué, cómo ves el viaje en esto de lo que es tu poesía general, tu obra poética, digamos? Creo que ha ocupado un lugar esencial. O sea, las dos venimos de un país que lamentablemente tiene una población que solamente hace un viaje en la vida, que es cuando se exilia y se va a otro país y no vuelve más, ¿no? Lamentablemente es así. Porque es obvio, las personas van a querer migrar a una realidad mucho más amable, donde sienten más libertad, etc. Entonces, yo es una cuestión que lamento que no sea parte de la experiencia vital de los peruanos, ¿no? Entonces, cuando lees cifras, como, por ejemplo, que los alemanes son los viajeros impenitentes del mundo porque, este, mueven 80 millones cada año, mientras que, bueno, al menos los chilenos, que son nuestros vecinos, mueven 200 mil. Y nosotros, no sé cuánto, ¿no? Nunca salimos. Entonces, no hacemos esos viajes. Yo, cuando empecé a viajar, me sentí, pues, así, como que rompía un cristal, ¿no? Bueno, y también, cuando me fui de Perú, teniendo 28 años, bueno, en realidad, ya viajaba mucho desde hacía tiempo, ¿no? Quizás la cuestión del viaje aparece con una... con la imagen del laberinto maternal que he presentado, ¿no? Cuando era pequeña, me tocaba vivir sola, en casa, mi madre se iba a trabajar, y como no quería darse la preocupación de que yo le quedara en la calle jugando con gente, pues, me dejaba en la casa rodeada de libros. Eso sí, era muy importante, hacerme una muy buena biblioteca, además habíamos tenido una biblioteca familiar importante, teníamos como una recambre intelectual. Y... yo empecé a viajar a través de los libros, ¿no? Y viajaba en el tiempo, viajaba en un espacio, además me encantaba mirar todo lo que eran mapas, porque en sociedad donde voy, voy siempre con un mapa al lado. Y entonces, cuando me regaló un primer viaje, mi mamá, que fue a los 20 años, que viene de Europa, y me mandó a Madrid a casa de un primo mío. Pero pensé y dije, 40 días en la casa de mi primo, ¿no? ¿Qué me hace de una casa a otra? Y hablar. Entonces hice todo lo que pude para, como un gato de chelo, escapar. De la caseta. Claro. A la semana siguiente. Y embarcarme así de una aventura que me llevó, pues, cometiendo diversos errores, que son los principiantes. Que es lo más bonito, porque viene esa anécdota. Claro. No hay errores en medio. Sí, sí. Hacer un viaje por cinco países de Europa, ¿no? Después regresé de la casa y de esa experiencia nunca se me borró. Y siempre esperé la ocasión para poder ya definitivamente viajar y algo así como no volver simbólicamente. Entonces yo creo que en el momento que volví a Perú en el año 99 como para vivir ahí, ahí establecerme. ¿Por qué volví? Porque, bueno, es cierto que tenía obligaciones familiares, pero tampoco me quería quedar en un país donde sintiera que no hacía nada simplemente por el hecho de estar de repente, bueno, en una realidad quizás más rica, muy bien, pero que de repente yo terminaba siendo como una persona marginal. Entonces quería seguir en una actividad constante. En Francia de repente tenía la ocasión de que me enviara a una provincia a enseñar ahí, pero para mí iba a ser como otra cárcel. Entonces, en lo que me encarqué justamente fue en un proyecto que tenía que ver con otra acción que yo realizaba en ese momento, que era un trabajo de derechos humanos y que era pues circular, ¿no? De país en país, de realidad en realidad. Y desde que vine a Francia en el año 92, en paralelo a la tesis del doctorado, que hacía un trabajo en una asociación de derechos humanos mirando a países de Latinoamérica. Y por esa asociación llegué a visitar varios países, ¿no? Conocer así. Y en Francia ibas a los países de Latinoamérica. Claro. Francia fue como un trampolín que me hizo conocer a Latinoamérica. Ah, pues eso no es muy, digamos, normal, ¿no? Claro. Hice todo un romero. Es cierto, para volver a las fuentes de Latinoamérica, ¿no? Porque realmente, bueno, uno viene y conoce otros países más alejados, quizás, ¿no? Que España sea un trampolín para Francia o para Alemania o para otros, ¿no? Pero que en Francia sea un trampolín para volver a Latinoamérica, eso es más extraño, pero es interesante. Sí, 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 claro. Ya. Y entonces, este... Yo creo que hasta el hecho, el gusto, ¿no? De visitar una realidad, esto tenía que ver con una inicial vocación que tuve por el teatro, ¿no? Entonces, este... Lo primero que leí en mi niñez fueron obras de teatro, ¿no? Y aprendí, digamos, de los personajes. Después, en el colegio, hice cinco años de trabajo teatral, de actuación. Aunque la verdad que la actuación me aburría, incluso, porque no me gustaba repetir lo mismo. Me prefería la improvisación, ¿no? Y bueno, como el teatro de las fuerzas es muy difícil hacerlo si no tienes un grupo, este... Para mí, de alguna forma, el viajar a realidades distintas era una forma de teatralización, ¿no? Un poco como la película de serie de Woody Allen. Así de vivir a una realidad, sí, observar, cambiar y estar ahí, ¿no? Ahora que también requieres, sí, una disciplina dura, porque es de dormir en distintas camas, comer distintas comidas, este... Tener distintos climas, ver diferentes realidades, a veces que te chocan porque no son la tuya, este... Y bueno, también estar puesto a ser como muy abierto, ¿no? En fin, entonces a través de este trabajo en Derechos Humanos viajé mucho. Cuando volví a Perú me hice un trabajo también que me llevó a viajar mucho dentro de Perú durante dos años. Y luego nuevamente con un trabajo internacional que me llevó ya a circular por África, Asia, y entonces a dar muchas vueltas en un momento. Entonces, a través de tu destino es viajar, ¿verdad? Claro. Y eso quedó plasmado un poco en los trabajos de poesía, en algunos escritos que tengo de dos años. Bueno, tengo muchos por procesar todavía, borrador. Y por ahí fue naciendo también otro interés por lo plástico porque en el camino, digamos, se metió el interés por la pintura, ¿no? Que tenía también cuando era más chica. Y que lo transformé por la fotografía, ¿no? Entonces, hago fotografía, ¿no? ¿Y tienes algunos autores preferidos que ha escrito grandes libros de viaje? Mira, casi no leo yo libros de viaje. Quizás son más libros existenciales, ¿no? Porque finalmente el gran viaje es la vida, siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, me encanta el libro del desasosiego de Pessoa, ¿no? Que a pesar de que fue un tipo que no vio a Popucho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está ahí, ¿no? Más bien sí cambió como varias veces, vivió varias vidas, ¿no? Ah, sí, sí, en literatura, por supuesto. Claro. Los heterónimos, ¿no? Sí, los heterónimos, exacto, ¿no? Y así te podría decir Juan Ross, por ejemplo, es otro poeta que me ha marcado mucho. Que, bueno, oí por primera vez en París, ¿de acuerdo? Que otros doctores en poesía, Ted Hughes, ¿no? Que fue marido de Silvia Plath. Eh... De mujeres, eh... La literatura, bueno, de Margarita y Lucienard, Flandin Lispector. Eh... La novel, eh... Zimborska. Ah, Zimborska. Eh... Bueno, y los clásicos, o sea, siempre me quedaron ahí, o sea, mis... mis fuentes, así, primigenias, fueron Wilde y Poe, ¿no? O sea, las cuentas de Wilde y Poe, ¿no? O sea, las cuentas de Wilde o de Poe. Es decir, que en realidad, fue lo más que... Literalmente, eh... 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 De que hayan podido hablar con una relación, también, entre las lecturas de viajes, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Claro, porque en el fondo, yo creo que me muevo y hago lo de viaje, no tanto de una manera turística, ¿no? Sino es siempre buscarlo lo vivencial, ¿no? Mis experiencias vitales fueron muy fuertes desde pequeña. Entonces, este... La violencia, por ejemplo, fue algo que... Que sentí muy intensamente y sobre todo más en el tiempo del conflicto armado de los 80, ¿no? Nos tocó vivir a todos, ¿no? Pero fue algo así que... Que... Que vi desde siempre, el hecho de tener, por ejemplo, a mi hermano que es discapacitado mental. Entonces, él, fíjate, es como... Somos como los opuestos, ¿no? Yo me dedico a la literatura, pero él no habla. Y luego, yo viajo y él no se mueve, ¿no? Entonces... Hay esa comparación también, ese andar como... Sí, sí. Y el hecho de que él fuera así, por ejemplo, que me hace recordar un poco el cuento de Cortázar del almuerzo, ¿no? Este... Me hizo mirar al mundo a través de sus ojos. Porque donde quiera que fuéramos, por ejemplo, la gente siempre reparaba en nosotros, ¿no? Entonces, estábamos sufriendo discriminación todo el tiempo. Claro, él no se daba cuenta, pero yo sí. Entonces, desde ahí, te digo que, bueno, la violencia era una de las cosas que, por ejemplo... Constante. Constante. Claro, porque no solamente era social, sino era personal, era muy cercana a ustedes. Ajá. Pero esa literatura de entretenimiento, bueno... Sí, digamos, la consumo a veces, pero no es a lo que voy, ¿no? Ni tampoco es lo que me interesa producir. Claro. Claro. No, ni un poco de la película, ni un poco de la película, ni un poco de la película, ni un poco de la película. Sí, así es. Por ejemplo, está este... Ahamu Mutis, que evidentemente con todas estas... Es una de las filógenes... Con el PC de viaje interior, ¿no? Porque lo que puede ser de Juan Rocio también es eso, ¿no? Es PC de viaje interior. Claro. Es infinitiva la de Juan Rocio, ¿no? Es Madrid interior, ¿no? Sí, y, bueno... Esa es la parte de los ejercicios intensivos de Martínez Cava, Áfiza, el otro canal doctor. Sí, sí, que me incluyó en los... Puede ser Martínez en relación con tu poilar y con tu... Bueno, y hemos hablado de intensidades, pero más en el sentido de resistenciar la obra de la vida y la muerte, pero también hago cosas eróticas, ¿no? Acabo de celebrar los 20 años de un libro mío, el año pasado, que fue un poemario lésbico, que saqué en Lima en el año 92, que es este... Es un gran recuerdo del deseo. Muy inspirado en Pessoa, en Tabafis, en Cernuda, ¿no? Y es una poesía también que tiene mucha violencia erótica. Claro, es gracioso porque yo me acuerdo que cuando yo te conocí, si tuve conciencia de ti, ¿no? Si te conocí a ti por tu literatura, te vinculaba más a la poesía del 80, por eso justamente, por la poesía en relación al cuerpo, ¿no? A la poesía, ¿no? Sí, sí, sí. En todo lo que abrió, digamos, a partir de, no sé, de la antigua de Carmen Perino, y todo ese grupo de mujeres que investigaron sobre ese aspecto, digamos, sobre el cuerpo, ¿no? Entonces yo te vinculaba por eso más hacia los 80, en ese sentido, ¿no? Bueno, y existe la vinculación, porque justo acabo de escribir un artículo para una ponese que fue hace como dos meses, en que más o menos el entroncamiento es así, ¿no? En los 80, surge una poesía escrita por poetas mujeres, fundamentalmente es Carmen Oye, con noches de adrenalina, Patricia Alba, Mariela Adrelli, Fusilio Silva Santistea, ajá. Entonces, ellas hablan del cuerpo de la mujer y todas sus experiencias, incluyendo las sexuales, ¿no? Y que son heterosexuales. Y de ahí vinimos dos poetas inmediatamente, como cinco años después, que la mononismo lo misato yo, para hablar de las experiencias lógicas no heterosexuales, como completando todo un círculo, ¿no? Bueno, lamentablemente ahí hubo una serie de episodios políticos en Perú que cortaron, en fin, todos esos procesos literarios que se venían gestando, una gente se fue a la estrategia y ya fue otro país que se desfundó. Sí, es muy interesante, porque lo mismo acuerdo que te vi en la, en mis santas, en el 2005, yo también estuve en una de las mesas, y hablamos justamente de ese tema, ¿no? El tema, digamos, de cómo asumíamos los poetas en los 90, de las mujeres, digamos, en el 90, el tema del cuerpo, ¿no? La visión, digamos, de la poesía a través del autismo del cuerpo que había inaugurado Carmen, como este libro, ¿no? De los 81. Y claro, para muchas de nosotras, digamos, este, es, ya no, ya no había esa, esa corriente que tú dices, se tocó en algún momento porque lo social, lo político estaba mucho más, más cercano, era mucho más urgente, estaba mucho más presente. Entonces, este, en mi caso, por ejemplo, en mi primer poemario, hay un poema dedicado y que entronca, de alguna manera, es como no ciudadana, pero no con la parte, digamos, de expresión erótica, del cuerpo y tal, sino con la parte política que hay en ese libro también, ¿no? Entonces, claro, justamente lo que tú dices, hay un momento en que si eso se rompe y que hay otro discurso, el discurso social, el discurso político, digamos, es más urgente y es más que se plantea, ¿no? Claro, pero ahí sucede una cosa, que el discurso social y político del que tú hablas, que es respecto a la violencia, a la crisis económica que se vivía, se da en paralelo a la cuestión esta del erotismo, porque no es un erotismo tampoco encandilado, ¿no? Es como la vivencia del cuerpo a lo Simón de Beauvoir, ¿no? O sea, con una, como decir, mi cuerpo también es político. Sí, sí, claro. Es eso. Lo que ocurre después, en los noventa, es que ya, bueno, ya fui y morí a la presidencia, y empieza todo una suerte de proceso más bien neoliberal, ¿no? Y además es que estas canteras de poetas, que incluso se reunían a lo largo de una calle de Firón-Quirca, donde había kioscos de poesía, y de ventas, y de jacines, o el punk, y esto, son totalmente diezmados, porque la policía bajaba, hacía sus razias, y acababa, digamos, con los kioscos, porque decían, ¿dónde están los libros de sendero, no? Este, ustedes son parte de los movimientos subversivos, y a cada rato, digamos, los agredían, ¿no? Entonces... Esa contracultura, efectivamente, quedó así criminalizada. Lo mismo que se entró a la Universidad de San Marcos, donde venía mucha gente, ¿no? Que hacía esta contracultura, y todo fue transformado ya en una suerte de orden así vigilado, donde muy poca cosa se podía hacer. Entonces, hay una dispersión de los grupos poéticos, por ese motivo, en los noventa. Y no hay, digamos, una gran poesía que se pueda... Muchísima gente sale fuera del país, y bueno, y claro, no vuelve a este estado de... Claro, no, 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 exacto. Bueno, yo creo que lo vamos a usar más de Violeta. Si hay alguna otra pregunta que quieran hacer de este momento. Y si no, pues de verdad quiero, este, agradecerle a Violeta su presencia, y que nos haya dejado un momento en este viaje, en esta celebración de sus cincuenta años. Y de verdad, nos he encantado de estar contigo, y buen disfrutar de tu poesía. Gracias, gracias también aquí a las compañeras de este Centro de Arte Moderno, porque realmente me he quedado muy gratamente impresionada con lo que he visto, con la galería, con el museo, con la librería, ¿no? Bueno, es todo un esfuerzo de la vida. Gracias. Aplausos.